Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una clase con herencia. Tengo dos ejemplos. Animales y personajes de juegos de... de esto, de videojuegos. ¿Vale? Cuando tú creas un objeto, tú lo creas, una clase, ¿cómo se llama? Tú lo creas para todos. Es decir, tú no creas una clase de personajes mago, personajes... Guerrero, personajes... ¿Qué más personajes hay? ¿Ladrón? No sé a qué tipo de juegos jugáis, pero... En un videojuego, pues esos son personajes normales. Todos los personajes comparten unas características que son... Por lo menos, en la cantidad de vida que tienen, todos tienen un nombre, todos tienen una cantidad de vida. Y ya luego, cada uno aparte, tiene unas propiedades diferentes, tiene unos poderes diferentes, tiene un clan diferente, pero hay cosas que son comunes. Todos tienen un nombre y los puntos de vida que le quedan. ¿Vale? Y luego, ya, si un mago, un mago tiene hechizo. Si es un guerrero, pues tiene armas. Si es un ladrón, tiene... yo qué sé, no sé lo que tiene, porque yo no juego. ¿Vale? Bueno, pero eso... videojuegos... Videojuegos... tuve un alumno yo... Que decía que los videojuegos, el lobby de los videojuegos, ¿sabes lo que es un lobby? Pues eso, el lobby de los videojuegos quiere vender... Que los videojuegos son buenos. Y entonces venden que... Es bueno para el trabajo en equipo, las matemáticas son buenas para trabajar en equipo, la robótica es buena para trabajar en equipo. Mejor porque haces algo útil. ¿Vale? Es que es bueno para aprender a jugar en equipo. Bien. Es útil para aprender habilidades como... La... La... La habilidad de... Finas de... ¿Qué te pasa? ¿Puedes salir muy duro? Tú imagínate que estás solo con él, actuando desde el esquivo, tal momento. ¿Qué te pasa? ah si el lobby de los videojuegos le dice es que es bueno para la coordinación ojo mano claro y para eso es también bueno escribir escribir apuntes escribir simplemente un poema y además de desarrollar otras habilidades como la poesía pero claro ellos quieren vender de cualquier manera posible que jugar a videojuegos es bueno y lo venden y lo meten en los periódicos los periódicos no sé si lo han dicho ya están pagados por gente ellos dicen no nosotros informamos somos veraces somos no mentira mentira vale tú tienes cierto color político y tienes cierto gusto y te pagan y si te pagan por publicar y los videojuegos son buenos no es que cobres directamente sino tú no hay que hablar tú me caes bien y me pagas pues ay que buenos son los videojuegos la gente cambia es decir cuando recibe dinero hay un efecto que no lo he buscado me acordé anoche y no lo he buscado en cuanto cambia tu situación cambia tu forma de pensar es decir tú quieres que entren todos los interinos a ser profesor cuando eres interino en cuanto te sacan la plaza te olvidas de eso porque ya no tú no vas a luchar porque los interinos entren o tengan mejores condiciones tú ya tienes tu plaza te da igual ¿vale? entonces si a lo de los periódicos a un periodista le pagan por decir que los videojuegos son buenos los periodistas no son Clark Kent ni Lloyd Lane no son buenas personas no tienen por qué serlo ellos van a ganar dinero yo no digo que esté mal ni bien yo digo lo que hacen pues van a decir pues vale pero los videojuegos son buenos sin investigar y sin aprender de la única manera que se puede investigar y aprender que es con con una demostración científica oye ¿tienes algún paper que diga que los videojuegos son buenos? que lo demuestre científicamente? no pues entonces cállate la boquita ¿por qué estás haciendo daño a mucha gente? por eso yo no voy a hacer a los videojuegos es que no hace daño el niño no hace nada malo ese es el problema que el niño está callado el niño no molesta quítale el videojuego quítaselo tú verás como empieza a molestar entonces yo lo voy a hacer con seres que no hacen esas cosas que hacen los periodistas ni los lobby de los videojuegos que son los animalicos bueno yo voy a crear una clase animal voy a crear un constructor y del animal voy a guardar la especie a la que pertenece la edad y el nombre si alguno ha visto de biología eso es incompleto para describir un animal que habría que poner reino especie bueno tiene un pone todas las cosas del arbolito pero bueno yo tampoco me voy a podría poner nombre científico no linux linux pardinus no sé qué acá para allá cuando yo haga el constructor pues la especie es la especie que yo le meta la edad he puesto la edad por poner algo alguna característica mejor que la edad no sé podría poner 500 ahora mismo esto no es lo importante le puedo poner la que yo quiera todo lo que se te ocurra y luego voy a definir dos métodos hablar que está mal escrito el nombre porque un animal no habla pero bueno hace ruido y voy a pasar de definirlo no quiero definirlo porque cada animal tiene un sonido característico hay una tabla por ahí que miré el otro día a ver qué sonido hacían los linux y se mueve y cada animal se mueve de una forma distinta y ahora voy a implementar tres o un par de ellas dos animales basados en esa clase esto se llama herencia el animal el linux hereda todo de la clase animal y luego le añade cosas por ejemplo hablar cómo habla un lince pero no habla y esto va a devolver un texto el lince y luego pongo el nombre del lince mi nombre va a ser no sé qué va a ser ¿qué hace un lince? voy a buscarlo es que el chat EPT no lo sabe tampoco y he puesto hace un sonido característico no qué sonido hace un lince qué sonido emita el lince gruñidos grave y oídos cortos uh aquí hay dos lince peleando se hacen buenísimos no viene el nombre la llamada de celo del lince ibérico bueno pues como no nadie le ha puesto nombre el lince emite su llamada de apareamiento pásale que os reís en el ser humano es darle me gusta darle like a las publicaciones de las chicas ahora mismo cuanta más veces le da like que te quiera parea uy esto está mal porque le he puesto paréntesis aquí viene sin paréntesis uy yo quería que era un paréntesis se pone f no sé qué no sé cuánto ahora esto me da error a mí es verdad paréntesis del final bueno ya vale ahora defino cazar que ya os digo que este método es súper fácil pero si yo quisiera hacer un robot lince tendría que definir todo lo que hace un robot un lince cuando caza esto lo puedo copiar no hace nada ninguna función pero si quisiera hacer un bicho que hiciera como un lince tendría que definir ahí 300 millones de cosas cazar acecha a su presa que hablar y cazar para algunos tíos más o menos lo mismo vale acecha la presa emitir llamada de apareamiento no distingue no distingue por favor chicos distinguir vale no es no vale no es no aunque tú te creas que eres muy guay el lince jugar eso lo he puesto yo vale nuevo porque todo lo bueno todos los animales juegan los animales juegan vale y el xajpt que es muy listo ha puesto el lince está jugando con una pelota ¿por qué? porque él dice que me parece un gato él ha visto por ahí y ve que los gatos juegan con pelota pues dice así es xajpt es súper inteligente no no es nada inteligente pero bueno ¿cómo jugar a un lince? el lince pelea de broma con sus hermanos que eso sí parece parece y ahora voy a coger esto mismo venga ¿qué animal creéis que he elegido? no tiburón venga ¿qué sonido hace un tiburón? yo creo que los tiburones no emiten sonido pero yo ya ¿cómo? ah me falta uno aquí me falta uno me falta uno me falta uno me falta moverse que este sea importante ¿cómo se mueve un lince? pues corriendo el lince a ver cómo he puesto el chaje peté se desplaza ágilmente oh pues esto está bien hablar cazar jugar me falta moverse aquí también y aquí he definido qué hace cada uno ya os digo que este ejemplo está bien para comprender el concepto luego como arma de programación pone aquí nada poderosamente a ver los tiburones yo que sé ataca dientes y una cosa especial que hace me lo acabo de inventar el tiburón se la llevó ¿no conocéis la canción? sí se la llevó es la historia de mi vida lo que tú digas tiburón pelea de broma salta sobre el agua venga así juega el tiburón ¿vale? te da un susto de muerte y otro animal la abeja la abeja ¿qué hace? fíjate que no he puesto trabajar porque los animales no trabajan por eso no hablan yo estoy seguro que los animales hablan pero como hablan nos ponemos a trabajar la abeja se zumba por favor ¿vale? los chistes obvios dejadlo para cuando estéis con vuestros amigos vuela de flor en flor cazar ah no, no, no perdón, perdón es que claro eso que haya algo distinto para cada uno por ejemplo el tiburón no caza el tiburón muerde de hecho el tiburón no tiene un comportamiento de caza propio el tiburón ve un bulto y va a comer no es cazar no tiene una inteligencia no es como los los leones que tienen no, ellos van y tienen hambre ven un bulto pegan un bocado si se puede comer se lo tragan ya está no hay ninguna voluntad ni maldad en un tiburón ¿vale? todas las películas mentiras venga ¿qué hace una abeja que no hacen los tiburones ni los lindos? picar hay métodos que son comunes y métodos que no son comunes hay cosas que uno hace que otro no hace y la abeja pica cuando se siente amenazada no es como los humanos que hacen daño queriendo voy a coger una escompete me voy a cazar y me lobo ¿por qué? porque soy un ser inteligente digo claro campeón que puede y hace integrales dobles también ¿por qué no lo hace? ah no sabemos ¿qué me gusta cazar? digo no eso es lo que tú dices bueno yo he creado estas tres clases hay métodos que son comunes y métodos que no son comunes y los métodos que en la clase padre no defino los defino en cada uno porque cada uno hace algo distinto y luego puedo meter métodos distintos un programa principal a ver uy esto es muy raro bueno yo lo voy a poner esto no lo ha visto yo nunca pero lo voy a poner y aquí el programa lo que hace es crear un link crea un lince que se llama ¿cómo llamamos al lince? ¿eh? ah bueno primero que pone la especie ¿no? mira te pone ahí especie lince edad tres años nombre ¿eh? o el lince o el lince se llama Victor Vilches que no tenéis ni idea crea un tiburón especie tiburón edad los tiburones viven un montón de años y nombre ¿cómo se llama el tiburón? Bruce Bruce el tiburón se llama Bruce el tiburón de la película tiburón se llama Bruce porque el abogado del director Spielberg se llamaba Bruce todo tiene su entonces al tiburón le llamo Bruce ¿por qué? porque sí y creo una abeja que se llama pues sí pues sí Chas GPT le ha puesto maya ¿por qué? porque yo era chico ustedes no un año no va a dar pero a mí no digo animados que eran de una beja maya que la protagonista era una chica que no pasaba nada en los setenta y no ¡oh! es que las mujeres tienen que ser protagonistas ¿no es que? de setenta y siete la abeja era protagonista tenía a su amigo que era tonto y y nadie se echaba o sea no no había que poner una mujer porque sí sino porque era una mujer era una chica y que y nadie decía tiene que ser una chica es que hay pocos chicos hay pocos chicas no era una abeja se llamaba maya y ya está y nadie decía ¡ay! y ahora empieza a llamar funciones print lince lince punto que quiero que haga el lince cazar jugar hablar pues le doy a jugar por ejemplo y yo quiero que juegue y juega ¿esto debería funcionar? no lo sé no ha salido tendría que salir algo tendría que salir lo que hace cuando juega el lince pero yo no sé por qué han puesto está en telif la verdad si el nombre mine fuera el if este fuera mb si no va a funcionar ahora es para que queremos más está el lince Víctor pelea de broma con su hermano y así puedo decirle al lince que vaya haciendo lo que sea en el ámbito de la robótica tú no creas 200 líneas de código tú creas un comando que haga lo que tú quieres con unos parámetros muévete de aquí a aquí y se mueve print el tiburón ¿qué hace? ¿qué quiere que haga el tiburón? morder pues ya está pues llama la función de morder y muerde ¿ok? pues ahí tenéis dos si queréis hacer otra concha GPT